Ignacia, ¿por dónde voy? Si es con él Saludos amigos, buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de Coloquio Expertino Conociendo la ciencia y nuestra salud Buenas tardes, en el programa de hoy vamos a estar continuando la discusión del tema gripe, ciencia y tecnología La semana pasada nos habíamos quedado hablando sobre el bioterrorismo Que es utilizar bacterias, hongos, patógenos Con el propósito de causar enfermedad a niveles macro Que causar posibles pandemias Y sobre todo en estos casos también puede generarse pánico, ¿verdad? Se puede generar miedo Aunque en los ataques bioterroristas solamente una pequeña parte de la población puede ser afectada directamente De la información que nos habíamos quedado por ofrecerles era la respuesta, darle la respuesta a dos preguntas que habíamos recopilado La primera de ellas es, ¿qué se puede hacer para estar preparado contra un ataque bioterrorista? Contra el bioterrorismo Pues del mismo modo con que un desastre causado por la naturaleza, por ejemplo huracán o tornado en las regiones donde se pase Se debe tener precauciones razonables para estar preparados Es buena idea tener suficiente comida, agua, ahorros y suministros de, por ejemplo, medicamentos que uno necesite utilizar regularmente Y tener eso reservado para que dure alrededor de tres a cuatro días Tener una buena reserva de lo que ya mencioné También debe mantenerse, ¿verdad? Se debe estar pendiente en el hogar, en el trabajo y en las distintas instituciones donde uno tenga actividad Están informados acerca de los contactos que uno pueda encontrar en caso de emergencia Por el momento son las únicas precauciones que... Que ellos dicen que son recomendables Que ellos recomiendan que se pueden hacer Otra de las sugerencias que ellos ponen es que no se deben tomar antibióticos fuera de los que ya están prescritos Fuera de los que... O sea que no es que, ah, pues yo creo que tengo esto, pues voy a comprarme tal cosa Sí, porque la mayoría, la mayoría de estos ataques son con virus específicamente Si tomas un antibiótico que tal vez no sea efectivo, pues... Puede ser, incluso puede ser contraproducente Exacto Los antibióticos, lo que estamos comentando, previenen pocas enfermedades y pueden tener efectos secundarios graves El uso inapropiado de estos puede aumentar el riesgo de formas resistentes de bacterias que son más difíciles de tratar O sea, crear una resistencia ya en el patógeno complica el asunto Complica el panorama Y finalmente los antibióticos pueden interferir con los medicamentos que ya uno de por sí esté tomando Los que ya son, los que ya sean prescritos No se necesita comprar las máscaras antigas Porque eso es como que una postura bien extremista Están diseñadas, ¿verdad? Las máscaras antigas están diseñadas solo para usarse dentro de un corto plazo En el momento en que se dé a conocer la liberación del patógeno Estas no son prácticas para usar en todo momento y tampoco son efectivas Si no están bien estructuradas, si no están bien coordinadas Ok El uso inapropiado de estas medidas puede ser peligroso y traer como resultado una lección O causar sufocación, en el caso de las máscaras Especialmente en personas con problemas del corazón o del pulmón Otra de las preguntas que aquí plantean, que a mí me parece hasta lógica Es, ¿qué sucede si los miedos acerca del bioterrorismo están afectando a uno como persona? En el hogar, en el trabajo En todos los extremos tiene En todos los extremos Pero es que, tal vez no sé si se ha catalogado como un miedo racional o un miedo irracional Pero desde los ataques que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos Muchas personas han pasado por emociones fuertes y estados de ánimo complicados Es lógico que algo de preocupación se sienta por la seguridad propia, ¿no? Pero si los miedos le impiden practicar o realizar sus actividades diarias, sus actividades cotidianas Ahí puede representar ya un conflicto, un problema Por ejemplo, si afecta significativamente dormir, cumplir con las horas de sueño O interfiere con las relaciones interpersonales Se debe consultar con algún profesional Un especialista Ya para hoy, ¿verdad? Entrando a lo que es la temática de hoy Vamos a estarles presentando otros cinco titulares Que van desde la continuación, ¿verdad? El plan de continuar con la investigación acerca del virus H5 Bastante controversial, por cierto Bastante controversial El virus que habíamos comentado en el programa anterior Y terminando con el titular Que plantea que podríamos estar cerca de una vacuna universal de la gripe Así que con estos titulares regresamos a la vuelta Vamos a hacer una pequeña pausa Entonces Dame algo tan bonito Que le saque mil suspiros Decirle que la amo Y nada más No sé si bastará No, no Señor Tommy Aquí le escribo nuevamente No me ha contestado Pensaba que era buena gente Puede que esté muy ocupado Pero yo estoy desesperado Ayúdeme a encontrar la forma De decirle que yo muero aquí por ella Pero de una poema un poco más poética Que eso del romanticismo a mí no se me da Dime algo tan bonito Algo que nunca le hayan dicho Decirle que la amo Y nada más No sé si bastará Amigo Paco Disculpa la demora Espero no te moleste Que haya copiado aquí tu historia En el amor No soy experto No sé de dónde sacaste eso Y nada puede estar más lejos De la verdad No confundas Palabrería por sentimiento Las metáforas Solo bajas del intelecto Si me preguntas Que decirle a tu chica Solo dime que te mueres por ella No se me ocurre No se me ocurre una mejor manera Que eso del romanticismo Es solo un juego de ajedrez Es solo un juego de ajedrez Cuando se trata de sentimientos No hay nada como ser directo Dile que la amas Y nada más No hay nada como ser directo 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 No hay nada como as ra que se trata So I'm waiting, I put on a show, now I'm naked, you say I'm a kid, my ego is bad, I don't give a shit. Estamos de regreso aquí en Coloquio Expertino, conociendo la ciencia y nuestra salud. El titular que le queremos presentar ahora es que los científicos de los que estábamos hablando la semana pasada, que es un grupo de científicos de Holanda, estaban intentando crear un virus derivado de la gripe, H5N1, gracias, con la intención de ver de qué manera podía propagarse y ver qué medicamentos se pueden utilizar o de qué manera controlar el virus. Entonces esto desató una controversia porque había un grupo de personas que estaban viendo el asunto desde otra perspectiva de que no se estaba haciendo con ese propósito investigativo, sino que en caso de que esa investigación cayera en manos equivocadas, que fue por lo que vinculamos el tema de bioterrorismo, si esa investigación caía en las manos equivocadas o en las manos malignas, pues esto representaba un problema general de salud que podía conllevar en una pandemia de ese virus mutado de la gripe. Y este virus, recordemos que es el mundo más peligroso y letal, así que hay que tener cuidado con el manejo del virus. Bueno, pues esto, encontramos que los científicos estaban planeando reanudar la investigación controversial sobre el virus H5N1. Tan reciente como el 23 de enero. Desde enero de este año estaban ya buscando la humanidad de reanudar esa investigación. El grupo científico había anunciado para la fecha que su intención de reanudar la investigación era para crear, para continuar buscando alternativas de crear, formar artificialmente esa nueva forma de virus altamente contagiosa que tenía o tiene el potencial de contagiar y propagarse también entre humanos. Y pues ha habido una prohibición voluntaria a nivel mundial de esas labores por los temores de que una cepa de ese estilo del virus pueda escaparse accidentalmente o caer en las manos de hoy. Pero el equipo de científicos estadounidenses y holandeses dice que para la fecha iba a reanudar esa investigación. El equipo cree que su trabajo es vital para prevenir una posible pandemia en el futuro. Y otros expertos han expresado su preocupación. Un científico británico de nombre Bob May describió la decisión de terminar la prohibición, o sea, de prohibir a ellos que continuarán con esa investigación como algo estúpidamente peligroso. ¿Veis? Es que dentro de la misma comunidad científica incluso están las posturas divididas. Sí. Y para comentarle un poco más sobre esto, sobre el virus, lo que hicieron fue hacer una mutación de la gripe de manera que fuera más resistente a los tratamientos o a la detección. Y ver de qué manera se propagaba y buscar las alternativas de tratarlo a salientas de que ya estaba creando cierta resistencia a unos medicamentos comunes. Por eso es que se ha desatado toda esta controversia. Pero, ahora bien, nosotros queremos traerles también que la Organización Mundial de la Salud había discutido sobre estas investigaciones de la gripe aviar. La organización inició una reunión de dos días para febrero en Ginebra con el objetivo de determinar hasta dónde deben llegar las investigaciones con el virus H5N1 que causa la gripe aviar. La reunión tuvo lugar dos meses después de que se revelara que los investigadores de Estados Unidos y de Holanda habían logrado crear... Los investigadores han creado un caos. Sí, esto ha sido un caos en toda la comunidad científica e incluso las agencias e instituciones a cargo de la salud. Pero los investigadores, ¿verdad?, que era lo que habían creado, en la forma... Habían creado esta forma más fácil de transmitir ese virus, lo que podía ser peligroso para los seres humanos. La revelación hizo que los funcionarios de salud estadounidenses reclamaran a los investigadores que se obtuvieran de publicar los detalles de su trabajo para evitar que fueran utilizados de manera inescripulosa. Desde entonces, los investigadores de la gripe aviar declararon una moratoria de 60 días sobre cualquier estudio de la cepa H5N1. Pero ya sabemos que una vez se cumplió ese término, decidieron reanudar la investigación y continuarla. Hasta ahora no hemos encontrado nada más así otro titular que nos dé la continuación de este evento. Pero lo que sí sabemos es que una vez venció ese plazo, pues decidieron reanudar esa investigación. Y a saber esto, ¿por qué no está dentro del conocimiento público o por qué todavía no se ha mencionado nada en los distintos polos? Queríamos mencionar esto también, lo que podría llevar una pandemia de gripe aviar en humanos, ¿verdad?, dado que la mutación del virus es altamente contagiosa entre nosotros, seres humanos. Después de toda esta controversia y de la amenaza del gobierno de Estados Unidos de vetar la investigación... Hasta esos extremos. Hasta esos extremos, se publicaron dos estudios adicionales que alejan que el virus de gripe aviar, H5N1, sí tiene potencial de continuar mutando y de causar la pandemia. Sí, lo determinan ya en forma teórica, o sea, no experimentar. O sea, yo me imagino que por una serie de estudios e investigaciones más bien de la molécula. Exacto. El estudio aquí ya no sería práctico, ya es un estudio teórico del asunto, que en mi perspectiva sería hasta más seguro. Bueno, la posibilidad, ¿verdad?, es una amenaza por el virus y el mundo debe estar preparado. Actualmente, el virus de la gripe aviar solo se transmite entre aves y de aves a humanos. Las investigaciones separadas publicadas en las revistas Science y Nature mostraron en el laboratorio que basta con que el virus H5N1 experimente al menos unos cinco cambios o mutaciones para que pueda comenzar a transmitirse a través de las partículas del aire y contagiarse entre seres humanos. Cuando se dieron a conocer esos resultados, los estudios causaron una división en la comunidad científica entre quienes opinaban que los estudios no debían haberse hecho y quienes defendían su utilidad, ¿verdad?, para conocer más sobre las enfermedades y ayudar al mundo para prepararse. Sabemos también que el gobierno de Estados Unidos hizo sus esfuerzos para vetar la investigación, prevenir que se publicaran todos los detalles. Sí, como estábamos hablando la vez pasada, que ellos querían que se diera algo súper general. Que se diera una descripción detallada de cómo fue ese proceso, pero sin abundar demasiado. Sí, por ejemplo, el procedimiento completo, ¿no?, los materiales que se utilizaron, que eran vitales, por lo menos esa partecita. Y esto, en ese proceso, pues finalmente se había aprobado la publicación del artículo y Science presentó en una de sus ediciones una serie especial sobre el H5N1 con varios estudios basados en el hallazgo del potencial de una pandemia y lo que el mundo puede hacer para prepararse. Una de esas investigaciones que se llevó a cabo en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, revela que no solo es factible que el virus H5N1 evolucione en la naturaleza y mute como establecieron esos estudios, sino que actualmente ya hay cepas que muestran dos de las cinco mutaciones que se necesitan para la transmisión entre humanos y tal como se explicó a la BBC Mundo, que es de donde nos estamos sirviendo para presentar la información. Por ejemplo, la doctora Ana Mosterín, investigadora de enfermedades infecciosas del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge y una de las autoras del estudio, establece que se consultaron las bases de datos, consecuencias genéticas del virus H5N1, extraídas de aves y que están en dominio público. Y entre todas las secuencias se han hallado algunas mutaciones de las que se incluyen. Según los investigadores, actualmente es imposible calcular con precisión o es imposible saber con certeza la probabilidad de que esos virus evolucionen de manera natural. Pero los resultados muestran que las mutaciones son posibles y la amenaza es potencialmente grave. La gripe avial en humanos es terrible porque es muy patogénica y con un riesgo de muerte muy alto. Pero por otro lado, afortunadamente, actualmente una persona infectada no puede contagiar el virus a otra persona y la enfermedad no se puede propagar. ¿Todavía? Todavía. Pero los resultados del estudio muestran que el virus puede mutar fácilmente en un individuo y producir un contagio entre humanos. Por eso es conveniente observar de cerca la secuencia genética del virus de la gripe en aves para poder prever la posibilidad de tal capacidad de transmisión. También sabemos que hay factores que podrían reducir el potencial de que el virus evolucione y corrompe una pandemia. Esto incluye una respuesta inmune efectiva que reduzca el tiempo de infección y la posibilidad de que se produzcan mutaciones en el virus. Con la información que se tiene, hay que reconocer que es un tanto imposible decir cuál es el riesgo de que el virus se vuelva transmisible por partículas aéreas entre humanos, según comenta otro de los investigadores, Derek Smith. Sin embargo, los resultados vieron que las tres mutaciones que faltan pueden evolucionar en un solo huésped humano, haciendo que la evolución del virus en la naturaleza sea una amenaza potencialmente grave. ¿En un solo? ¿En una sola persona podrían darse esas tres mutaciones que faltan para que sea todo... Es un incierto, bien... Sí, está medio nebuloso, como yo suelo decir la palabra. Pero para reducir esa amenaza es necesario, yo diría que incrementar la vigilancia, ¿verdad?, en las distintas regiones. Donde más se haya presentado. Donde más se haya presentado. Y ya se haya mostrado también una transmisión aérea y en las regiones vinculadas a esas zonas por la migración. Sí, y también superando ahí ver las tendencias en las temporadas, ¿verdad?, si en verano, si en orera, si en otoño, donde aumenta más, donde disminuye, por eso. Hacer ese análisis, sí, hacer ese estudio por temporada donde es más, donde hay una moda de esa enfermedad. Exacto. Es cierto, sería otra buena alternativa para el monitoreo. Esto es igual, ocurre con terremotos o con tsunamis. Los resultados pueden ser desastrosos o, por el contrario, no pueden causar ningún daño. Ellos comparan esto, ¿verdad?, con esos casos de, ya que son bien extremos, pero que son causas naturales, terremotos y tsunamis. También, queríamos mencionarle que la investigadora del estudio, Ana Musterin, dice que la amenaza es potencialmente seria porque el costo podría ser catastrófico. Podrían ser muchas vidas humanas las que estén involucradas en el proceso, pero podría también no serlo. Tal vez la patogenicidad del virus en los seres humanos sería muy inferior a la observada en los hurones, en el laboratorio, que son con los que están haciendo esa experimentación. Así que hay un dilema. Es un dilema. Es un dilema. De si se debe hacer o no se debe hacer. Es un dilema, y entonces, en lo que tú dices, eso contribuye ya a la incertidumbre que se tiene. Porque ya de saber que hay un virus que representa un problema serio para, o sea, un problema serio en el sentido de que puede causar una pandemia. Sí. Y que los mismos investigadores estén entre, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, vamos a ver, investigamos esto. Puede ser que no lo investigamos. Pues ya aumenta. Sí, sí, incertidumbre. Al incertidumbre. Al incertidumbre. Luego… No, y también, verdad, esto puede influir también en las medidas que tome la persona. O el quizás diga, pues yo no estoy dispuesto a esto, yo no le voy a hacer caso, porque como no se ponen de acuerdo, pues yo voy a tomar esto hasta que esto no se dé por hecho, pues yo no le voy a hacer caso, yo no voy a tomar medidas preventivas, yo no voy a hacer nada de esto. Y en cierto caso, si llega a ocurrir algo, pues entonces sería algo contraproducente. Así que hay que tener mucho cuidado también porque las personas ven cosas así, verdad, y como que prefieren dejarla a un lado, o dejen que los científicos peleen entre ellos. Cuando decidan, pues entonces yo voy a hacer eso. Cuando decían, yo tomo medidas. Pero también por el otro lado, que es lo que tal vez se derivaba de la pregunta, de qué hacer cuando los miedos, verdad, el otro extremo de que los científicos dicen, ah, ya pasó esto, estamos, ya se ha visto que este virus tiene potencial y ya vayan a vaciar toda la… Sí, como así con los huracanes. Fíjate, tal vez por eso sea que comparan esto con esos casos de tornadoes y de huracanes. Por ejemplo, esa chicha. Bueno, nos quedan otros titulares, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos discutiendo más sobre este tema. Aún no sé por qué te fuiste de mi lado. Lloré tu partida como un niño abandonado. Sigo noches frías buscándote en mi cuarto. Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo. Te quise olvidar tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar, que con otro cuerpo te iba a olvidar. Mientras me entregaba en ti yo pensaba, es que yo te llevo otra vez en mi ser. En mi ser. Te quise olvidar, olvidar. Y mira que traté, mira que intenté mil veces y no te he podido borrar. Te quise olvidar, olvidar, olvidar. Un verdadero amor nunca se olvida, te deja huellas, te hace pensar. Te quise olvidar, te quise, olvidar. Y aún no sé por qué, tú te tuviste que marchar. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar, que con otro cuerpo te iba a olvidar. Qué absurdo y qué tonto pensar, que con otro cuerpo te iba a olvidar. Qué absurdo y qué tonto pensar, que con otro cuerpo te iba a olvidar. Qué absurdo y qué tonto pensar, que con otro cuerpo te iba a olvidar. La cantina, la mitad de mi alma, más el quince de pepina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la sanidad. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Sueños de habitación, de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta, es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y ya estamos de regreso en tu programa Coloquio Vespertino. Hoy estamos compartiendo la información sobre la gripe avial continuando con un tema. Queremos darle un trasfondo histórico de lo que ha sido este virus como afectado a la humanidad. Y este hiperpatogénico H5N1 infectó por primera vez al ser humano en 1997 durante un brote avial registrado en la región administrativa especial de Hong Kong en China. Este fue el primer caso de gripe avial registrado. Desde su reaparición generalizada en el 2003 y 2004, este virus avial se ha propagado de Asia, Europa y África y se ha arriesgado en las aves decorrales de algunos países, produciendo millones de casos de infección en estos animales, varios cientos de estos casos humanos y la muerte de muchas personas. Ese es ya el que es transmisible entre los animales a los humanos. Y los humanos, especialmente en aves. Los protes de las aves decorrales han tenido repercusiones gravísimas en los medios de vida de las personas, la economía y el comercio internacional de los países afectados. Que por la misma economía y por la misma se han podido estos, no sé, transportar de un país a otro animal que quizás hayan estado afectados. Entonces, la circulación continuada, la circulación continua, ¿verdad?, del virus H5N1 en la aves decorral, especialmente cuando es exótica, sigue suponiendo una amenaza para la salud pública. Pues dado que estos virus, pues, pueden causar enfermedad grave en el ser humano y además, pues, cabe la posibilidad de que sufran cambios que lo hagan más transmisibles entre las personas. Entre la aves decorrales y otros animales, también circulan otros subtipos de virus gripales que pueden suponer, pues, una amenaza para la salud pública. Sobre los cambios que estabas comentando, pues, es lo que habíamos comentado de las mutaciones. Que me sorprendió el hecho de que en una sola persona se pudieran dar... Tres. Tres mutaciones, que son las que van a hacer falta para que ya estén las cinco mutaciones. Sí. De que se pueda, de que el virus H5N1 pueda ser transmisible entre persona a persona. Sí, también esto, pues, el segundo caso también fue en China. Un segundo caso, pues. Un segundo caso. Así que, ¿se podría decir que ahí fue como que comenzó toda esta investigación de...? Sí, que tal vez puede ser tras fondo es que ha surgido esta investigación. La investigación, sí. O sea, sea la motivación para hacer la investigación. ¿Qué nos cuenta, Cristian? ¿Qué más nos cuenta del mío? Bueno, tenemos también para presentarles que se ha registrado avance en el desarrollo de vacunas contra el virus de la gripe. El importante avance en la búsqueda, ¿verdad?, de mejoras de vacunas contra nuevas cepas de virus de gripe fue realizado por investigadores en Australia. El equipo de la Universidad de Melbourne halló una forma de predecir y detener potencialmente las células mutantes de la enfermedad. Los hallazgos podrían conducir a una vacuna universal contra la gripe y mejorar la compresión de la inmunidad de los glóbulos blancos en la sangre contra otras infracciones virales, como el VIH, que fue uno de los casos que estuvimos hablando en una edición anterior, y la hepatitis C. Esto también ayudará al diseño de vacunas para proteger contra las mutaciones de los virus de la cepa de gripe y mejorar la inmunidad de los glóbulos blancos. Y mencionan acá como dato que cada año se registran entre 3 y 5 millones de casos graves de gripe. Acerca de lo que es la vacuna universal, pues sabemos que está cada vez más cerca de llegar a ella. Y una vacuna, ¿verdad?, para ponernos en contexto que es una vacuna, ¿verdad? Pues una vacuna es, ¿para qué se utiliza la vacuna? Pues una vacuna prácticamente se está inyectando el virus. Lo que sucede es que esta vacuna, ¿verdad?, lo que te ayuda es a formar memoria, para que tu cuerpo, pues, si entra ese patógeno, ¿verdad?, que no es deseado, pues, ella lo reconozca y lo pueda atacar. Ok, pero sería entonces parte del patógeno. Esa parte del patógeno no solo han... Lo invito, paso. Ok. ¿Ves? Por eso es que instan a que... Se vacune. A que nos vacunemos, ¿no? Pues la vacuna universal podría proteger contra varias cepas del virus del gripe e incluso están planteando que progresivamente podrían estar disponibles. Los científicos en Estados Unidos encontraron las formas de crear una inmunización que podría ser utilizada año tras año. Se trata de una estrategia de dos etapas. La primera prepara al organismo con ADN del virus de influenza. ¿Verdad? Ya esta perspectiva de la gripe que le estamos presentando es la influenza como tal. Ok. El caso del virus creado de la mutación es una mutación de la gripe avial. Pero lo estamos presentando desde lo que es la influenza como tal. Porque lo que sugiere esta investigación es que se puede crear una vacuna universal para las distintas cepas de influenza, gripe. Ok. La primera etapa pues se trata de preparar al organismo con ADN del virus de influenza y después lo refuerza con la vacuna que contiene anticuerpos con capacidad para neutralizar a una amplia variedad de virus tanto animales como humanos. Tal como señalan los investigadores, la primera fase de los ensayos de la vacuna ya comenzó y las pruebas con pacientes podrían proseguir hasta finales de este año 2013. Ok. Las actuales vacunas de gripe solo protegen contra tres cepas del virus que son las que circulan en las temporadas vigentes. La nueva inmunización podría proteger contra cepas que han prevalecido en décadas pasadas, incluida la cepa mortal de 1934 y la cepa H5N1 de la gripe avial. Por eso es que quería mostrarles este titular de la vacuna universal porque dentro de las cepas de la gripe está la gripe avial. Que posiblemente se pueda incluir a futuro la que se ha creado, pues no lo descartamos. Ya la segunda, o sea, ya para la próxima etapa, en el estudio con ratones, hurones y monos, los científicos de los institutos nacionales de salud primero prepararon el sistema inmune de los animales con una base de ADN de influenza. Posteriormente agregaron un refuerzo de una vacuna regular de gripe estacional que mejoró y amplió la inmunidad de los individuos. La base de preparación de la vacuna surgió de un virus en 1999, pero los anticuerpos fueron generados de virus de distintos subtipos y de distintos años. Según informó a los investigadores, los ratones y hurones fueron capaces de combatir todos los virus anteriores a 1999. Y pues, están los investigadores, están emocionados con esos resultados. El enfoque de preparación de esfuerzo abre una nueva puerta para el desarrollo de las vacunas de influenza que podrían ser similares a las vacunas que se han hecho para otras enfermedades, con las cuales se vacunan en los primeros años de vida, que es vacunar a los bebés desde los primeros meses, y posteriormente reforzar la inmunidad con inoculaciones ocasionales en la adultez. Se quiere esencialmente colocar a la influenza en esa categoría de inoculaciones infantiles que se administran en los primeros años, en los primeros meses, y que protegen para el futuro, explica uno de los investigadores. Los resultados del estudio mostraron que tres semanas después de recibir el refuerzo de la vacuna, de los 20 ratones que fueron expuestos a altos niveles del virus de 1934, 80% de ellos sobrevivieron. ¿Cuál es el resultado? Entre los ratones que recibieron únicamente la dosis de preparación o solo la dosis de refuerzo, todos murieron. Los investigadores afirman, sin embargo, que aunque el avance es muy importante, todavía sea necesario confirmar los resultados con humanos. Y así que no descartaría que esto sea otra polémica que se forme. Sí, sí. ¿Tenías alguna otra definición? No, no, verdad, que también esto, las madres, verdad, en lo que estábamos hablando, que podemos adquirir esto, inmunidad, verdad, con las vacunas, pero que también adquirimos inmunidad, verdad, con nuestras madres, cuando estamos en el viento de nuestras madres, como está explicando el profesor hoy, que hay diferentes que integramos, verdad, que obtenemos de nuestras madres, que a nuestras madres nos pasa, pero hay otras que poco a poco tenemos que ir. Esa es la inmunidad pasiva, cuando se transfieren todos esos antihuerpos, que adquieren esas defensas, desde la placenta, y cuando ya se está adaptando, la leche materna que... Que contiene mucha... Por eso se recomienda... Aunque bueno, ya eso es otro... A otro tema. Ya nos va llevando a otro tema, pero está relacionado en cuanto a lo que es la defensa. Sí. No, y que también, pues, esta inmunidad, las vacunas, pues, es una inmunidad que es adquirida, y por lo tanto, pues, responde a respuestas específicas. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, sí. Esta vacuna, pues, específicamente para la gripe abierta, pero la inmunidad que ya nosotros tenemos, que es la inmunidad con la que nacimos, pues, va a ser un mecanismo de defensa, pero general. No va a ser tan específico. Va a atacar todo lo que ella considere un patógeno extraño. Pero esta, verdad, la de las vacunas, pues, va a atacar a aquella a la que se le reconozca con el patógeno que es. Siendo esa información, ¿verdad?, cierta, sería bueno saber de qué manera esa vacuna universal podría ser efectiva para los distintos tipos de cepas, porque tendrían alguna diferencia que para que se reconozca eso y se pueda adquirir esa inmunidad, de qué manera se estará preparando esa vacuna. Estas cosas son las que ves. Hay que continuar investigando. Vamos a hacer una breve pausa y, a la vuelta, regresamos con la parte final de Coloquio Despertino. Seré a ti. No esparcó la piel. No esparcó la piel. Muero, muero, sin que yo se interese. Dueles, ser infiel. Dueles, ser infiel. Guero, libre, libre. Yo sé que tú no mereces esto, escúchame. Tal vez nunca debimos hacerlo Pero así fue Comenzaré a borrar tus huellas Que ya no puedes saber Hasta la otra vida No hay nada que hacer Quiero, quiere Pero no se debe Abrimos la herida Nos marcó la piel Muero, muere Sin que yo se entere Duele ser infiel Duele ser infiel Duele ser infiel No, 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 no Hasta la otra vida Hasta la otra vida No hay nada que hacer Quiero, quiere Pero no se debe Abrimos la herida Santa cosa perdida Nos marcó la piel Muero, muere Muere Sin que yo se entere Duele ser infiel Duele ser infiel Duele ser infiel Yo sé que tú no mereces esto Fíjate si me supo mal que con el tiempo me sabe peor Un perfecto patán que no distingue cuánto hay amor Brillante para el peor amante que se lleva por delante a mi corazón No te has ganado ninguna medalla, se la pongo yo Se me revuelven las entrañas que tantas son Si alguna vez dije que te admiraba es la imaginación Lo bueno te lo puse yo Para el peor amante Esta canción Esto me hará más grande Y a ti peor Y estamos de regreso en tu programa tu coloquio expertino Hoy vamos, ¿verdad? Esto retomando el tema del virus de la gripe avial Y esto, ¿verdad? Para darle más información acerca de cómo los científicos están preparando la vacuna Ah, esa era mi pregunta Pues vamos a, ¿verdad? Darles un vistazo general a cómo ellos están tratando de crear esta vacuna Pues el objetivo, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Que se enfocan Es atarcar algún factor que es común en todos los tipos de virus de esta influencia Que no cambie o que no mute Identificar unas estructuras que tengan todas en común Que no van a cambiar Que no cambien y que no mute Ok Por ejemplo, se sabe que algunas personas que sufrieron gripe porcina Lograron desarrollar una superinmunidad a infecciones de gripe La nueva investigación, cuyos detalles se publican en la revista Science Analizó más de 100.000 muestras de células inmunes De pacientes que habían tenido influencia O habían sido vacunados contra la infección Ellos lograron aislar el anticuerpo que se llama FB16 Que ataca una proteína llamada hemaglutinina Que se encuentra en la superficie de todos los virus de la influencia Esa es la que se encuentra en la superficie de todos los virus de la influencia Ok Esa proteína que se llama hemaglutinina O sea que esa podría ser la proteína candidata que se puede identificar Exacto Entonces, ¿verdad? Uno de los doctores dice que probamos todos los tipos de influencia A Y este interactuó con todos ellos Este es el punto de cada uno de los tratamientos que ellos le aplicaron Esta proteína Pues ya está bastante avanzada esa investigación La vacuna, ¿no? Sí